El euro avanzó 580 pips durante la última semana. Durante la semana pasada el euro logró avanzar con mucha fuerza contra todas las demás divisas en el mercado Forex. La divisa única europea ganó unos 580 pips contra el dólar americano, mientras que contra el yen japonés, el euro avanzó unos 400 pips y contra la libra esterlina, obtuvo unas ganancias semanales de 200 pips. Después de las colocaciones de deudas positivas realizadas por parte de España, Italia y Portugal, la toma de riesgo por parte de los inversores fue más pronunciada avanzando en el mercado Forex, de esta manera el euro consiguió un avance espectacular. De todas maneras estos países continuarán bajo la mirada del mercado, ya que podrían recibir algún tipo de ayuda o asistencia financiera. También debemos recalcar que la canciller alemana, Angela Merkel, ha logrado brindar un mayor soporte a la divisa europea, después de su promesa de realizar lo posible por paliar la crisis de deudas soberanas que actualmente vive la eurozona. El mercado por ahora se centrará en dar señales de confianza para con las economías de la eurozona y el euro en particular. Los analistas estiman que el euro podía padecer un alto nivel de volatilidad en estos próximos días, debido a los distintos factores que aún siguen pesando en la divisa común europea, lo que puede ser una buena oportunidad para los inversores de tomar ganancias en sus operaciones de tradingo. Durante el transcurso de esta semana se esperan varias publicaciones relevantes en la eurozona, entre las que encontramos la publicación del sentimiento económico alemán y el clima empresarial alemán, que sin duda tendrán un gran impacto en el euro. Sin embargo si estas publicaciones llegarán a decepcionar o desilusionar al mercado, el euro podría estar bajo presión en los próximos días. Por otro lado, el petróleo logra un avance en el mercado, alcanzando máximos de 92.37 dólares. Este commodity comenzó la semana en la zona de los 88.00 dólares el barril, y ha ganado más de 400 pips, para finalmente cerrar en los 91.50 dólares barril.